¿Qué? ¿Quieres una de esas, Pancho? Pues la verdad, sí. Ven a mi casa al rato. Allá tengo muchas. Pero esas acá entre nos, ¿eh? No le vayas a decir a nadie. Si pide que guarde el secreto, no ha de tener buenas intenciones. Tú tienes el control. Dino. Aléjate de inmediato y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. No, don Tito. Mejor nada más me llevo esta. ¡Bravo! Bien hecho. Y recuerda, solo, en un lugar oculto y con alguien que te pida guardar el secreto, jamás. Tú vales mucho. Cuídate a ti mismo y mucho ojo, ¿eh? Escuché cuando me dijiste que...